Bueno, uno, dos, tres, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Martín Chumpitazzi, soy psicólogo del Instituto LUD, voluntario de las Casas Don Bosco y estamos en una capacitación para todos los educadores de la red de casas chicos y chicas Don Bosco a nivel nacional. Esta capacitación ha servido para poder entregarles a los educadores muchas herramientas para poder tratar a los adolescentes que tenemos albergados en las casitas. Ha servido de mucho ya que los educadores responden con mucha positividad, se comentan casos, se disiernen situaciones de las familias y se están aplicando dentro de la práctica este tipo de intervenciones terapéuticas que vienen ayudando conjuntamente con el método preventivo de Don Bosco, el cual día a día viene creciendo en el Perú. Gracias Martín por tu palabra. Gracias padre.